Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor don Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muy bienvenido a México y gracias por escoger a nuestro país para lanzar a nivel mundial esta tan importante iniciativa. Saludo desde luego a la ministra Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representante del Poder Judicial. A la diputada María Dolores del Río, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Al senador Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado de la República. A la diputada Rosa María de la Garza, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados. A la señora Raquel Mayanja, secretaria general adjunta y asesor especial sobre cuestiones de género y avance de la mujer de la propia Organización de las Naciones Unidas. Desde luego al doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A la muy estimada Kate del Castillo, embajadora contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mis distinguidos compañeros y colaboradores del Gabinete del Poder Ejecutivo. A la secretaria de Relaciones, Patricia Espinosa. Y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. A todos ustedes, a todos ustedes, amigas, amigos. Desde luego al doctor Magri Martínez Seremán, representante de Naciones Unidas en México. Al cuerpo diplomático acreditado en México. Yo la verdad celebro y admiro la muy nutrida presencia de embajadoras y embajadores acreditados en México que honran desde luego a nuestro país y resaltan la importancia de este evento con su presencia. A muchos distinguidos representantes, destacados artistas y representantes de los medios cultural, deportivos. También aquí presentes, gracias por estar aquí. A Fabiola Campomanes, a Bárbara Mori, a Leonardo Lozán, a Blanca Mariana Vargas, en fin. A varios de ustedes, omito algunos desde luego y me pido una disculpa, pero agradezco mucho su presencia. A la señorita Mira Sorvino, embajadora de la Buena Voluntad de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que no había mencionado. En fin, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Saludo también a las legisladoras, a los legisladores aquí presentes, diputadas, diputados, senadoras, senadores. A todos ustedes, muy buenas tardes. Me llena de satisfacción desde luego estar aquí y poder iniciar formalmente en México la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas. Es un orgullo, como decía yo, para las mexicanas y los mexicanos, que seamos el primer país del continente americano y en el mundo que se suma y que desde aquí se lanza este importante programa de prevención y toma de conciencia de este ominoso delito de trata de personas. Agradezco a todos, especialmente a las Naciones Unidas, por este gran impulso. En México, al Poder Judicial, representado en la ministra Sánchez Cordero, al Comisionado de los Derechos Humanos, don doctor Raúl Plasencia, a la sociedad civil, también representada, al cuerpo diplomático, a todos verdaderamente, por el apoyo, el esfuerzo, el liderazgo, el éxito empeñado en la realización de esta campaña que hoy inicia en nuestro país. Por supuesto que México se une a esta causa, que es una causa de todos, la causa de las personas que han sido y son hoy todavía y por desgracia víctimas de este muy denigrante delito. Estoy seguro que compartimos que junto con la vida, el bien más preciado de cualquier ser humano es la libertad. Y el deber de todos es velar precisamente por esa libertad. Como bien ha dicho el doctor Costa, la trata de personas es una nueva forma de esclavitud. Es una práctica que vulnera lo más esencial del ser humano. La trata de personas no conoce fronteras, lastima profundamente a las víctimas, no sólo a ellas, a sus familias y a la sociedad entera. En todo el mundo, millones de personas, especialmente niñas, niños, mujeres, son engañados, son sometidos, son obligados a trabajos forzosos e indignantes, son obligados a mendigar, son prostituidas, prostituidos, son esclavizados, son explotados sexualmente, son secuestrados en la búsqueda de su anhelo de un mejor futuro. Y comparto en consecuencia la convicción de que es urgente poner un alto definitivo a estas dramáticas historias de sufrimiento y de dolor, en las que una persona ve coartada su desarrollo y su futuro a manos de criminales sin escrúpulos e incluso muchas veces pierde la vida. Es inaplazable hacer conciencia en toda la sociedad, es inaplazable actuar con determinación para frenar las prácticas inhumanas que pretenden convertir a la gente en mercancía, porque el ser humano no está ni puede estar en venta. Y aquí en nuestro país, que sufrimos este problema, especialmente es importante no sólo tomar conciencia, sino actuar en consecuencia. Por eso es muy positivo que México, en cumplimiento del protocolo de Palermo, en cumplimiento de nuestra propia legislación, sea el primer país en iniciar una alianza de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenecemos y apoyamos con orgullo, a través de este plan de trabajo que hoy presenta la organización Corazón Azul México 2010-2011. Este esfuerzo, amigas y amigos, este esfuerzo sin precedentes, busca sensibilizar a la sociedad, dar una señal de alerta a millones y millones de personas en el país y en todo el mundo que no tienen aún plena conciencia de la gravedad de este delito y de las implicaciones que tiene en la vida de las personas y de los países. Se trata, pues, de generar conciencia, de crear mecanismos que permitan proteger eficazmente a las víctimas, de generar medios de alerta ciudadana, de fortalecer la cultura de denuncia. Sé que aquí en México se van a realizar actividades de todo tipo, culturales, educativas, sociales, académicas, que están dirigidas principalmente a informar a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes sobre el delito, a informar sobre los riesgos, a sensibilizar a la sociedad y generar también una actitud de no tolerancia a la trata de personas. Son fundamentales, además, estas acciones, además de la toma de conciencia que hemos dicho, para combatir este delito. Muy lamentable, sin embargo, que muchas veces las víctimas de este delito no tienen plena conciencia en algunos casos de que están siendo objeto del mismo, de que la trata de personas es un delito y que es obligación de la autoridad protegerlas. Muchas veces sentimientos o concepciones equivocadas de subordinación, sentimiento de obligación, de sometimiento psicológico, basado desde luego en la fuerza, pero también en algunas ocasiones en las condiciones de marginación e ignorancia de la gente, hace que miles de personas sufran el delito de trata o millones quizá en el mundo. Son reclutadas por delincuentes de muy diversas maneras, muchas veces que ofrecen falsas expectativas de trabajo, falsas expectativas de remuneración, traslado a otros países incluso, y finalmente termina eso en esclavitud y no pocas veces en la muerte. Y es precisamente a través de campañas de difusión, a través de campañas de conciencia, como la población que es objetivo, que está en la mira de los criminales, puede tomar conciencia del riesgo y evitar caer precisamente en la trampa. Sí podemos evitar que niñas, niños, jóvenes, mujeres sean forzados, sean sometidos, obligados a realizar trabajos que atentan contra su libertad y que atentan contra su dignidad. Esta campaña que comienza hoy habrá de extenderse, desde luego, a todas las naciones que integramos a la Organización de las Naciones Unidas. Porque es tarea de toda la comunidad, de la comunidad internacional, y sin la colaboración de todos, no será fácil poner punto final a este crimen que coarta el desarrollo de muchas personas en el mundo. Hoy México quiere participar de manera decidida en esta concientización y en la prevención del delito transnacional. Esta campaña además se enmarca, y qué bueno, con otros esfuerzos que estamos realizando en México y que queremos realizar. Primero, estamos fortaleciendo el marco legal para hacer más eficaz la acción de las instituciones de justicia. Ya en noviembre de 2007 publicamos la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con la cual se aumenta de manera contundente la severidad de las penas de quienes cometen este delito, prevé hasta 18 años de cárcel, además de las agravantes inherentes a la comisión de otros delitos asociados, a quienes explotan niñas, niños, adolescentes, 27 años, por ejemplo, de cárcel, si se trata de un servidor público o si tiene una relación de parentesco con la víctima, que son claros agravantes. Ya en febrero del año pasado publicamos además el reglamento de esta ley que precisa con mayor detalle las vías de acceso a la protección contra este delito. Y en julio siguiente, en julio del año pasado, instalamos la comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas y que tiene como funciones desde luego coordinar las acciones dentro del gobierno federal para establecer además programas de prevención, brindar protección y brindar asistencia a las víctimas. Segundo, también creamos hace dos años, en el 2008, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que investigue de manera especializada y a profundidad de forma específica los delitos y proteja además y asista a las víctimas de ellos. Hoy la Fiscalía ha desarrollado un banco de datos muy importante con información cualitativa sobre violencia de género, sobre trata de personas, un sistema, por ejemplo, de georreferenciación e información estadística del delito que se comete en México por desgracia a fin de combatirlo con mayor eficacia. Ya tenemos cuadros especializados de ministerios públicos que se destinan precisamente a combatir este delito. Su nueva titular, Sara Irene Herrerías, tiene instrucciones claras y el apoyo para investigar y atender a profundidad todos y cada uno de los casos denunciados. Tercero, estamos fortaleciendo y estamos ampliando no sólo la investigación y persecución del delito, sino también y sobre todo la protección y asistencia a las víctimas de trata de personas porque además desde luego de prevenirlo es fundamental brindarle apoyo integral a las personas que han sido víctimas. Hay diversas instituciones que ya trabajan en ello, la propia Fiscalía Especial ha creado unidades del Ministerio Público y de Atención a Víctimas en el Norte, en el Centro, en el Sur y en el Golfo del País. Cuenta con un refugio especializado, por ejemplo, de Atención Integral y Protección a Víctimas del Delito de Trata que ya ha apoyado a cuatro mil víctimas desde agosto apenas de 2009 hasta hoy. Es particularmente importante también amigas y amigos el riesgo que corren menores y particularmente menores que viajan sin acompañante. En particular la situación de niñas y niños migrantes no acompañados que es un fenómeno terriblemente doloroso que ocurre en nuestro país hacia nuestro país y hacia otros países dado que México es un país de enormes flujos de migración. Hay miles de niñas y de niños mexicanos y centroamericanos que cruzan la frontera sin compañía, quizá en búsqueda de sus padres que ya se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Cruzan en condiciones muy precarias, son niños que son enviados con el pollero, con el coyote y pueden ser abandonados incluso en el camino o atrapados por las autoridades migratorias que además durante una práctica que debemos revertir los regresan y los dejan en la frontera sin acompañantes, abandonados prácticamente a su suerte. Esta situación los hace especialmente vulnerables de caer en manos de criminales que los esclavizan y los obligan a trabajar, a prostituirse. Lastima pues su circunstancia a víctimas y ofende a la ciudadanía. Para apoyar a este grupo vulnerable, por ejemplo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIP, que preside mi esposa Margarita Zavala, tiene una estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados y a través de ella se conjuntan los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de instituciones públicas y privadas, de sociedad civil, de iglesias, a fin de ayudar a quienes más lo necesitan. A estos niños y adolescentes que muchas veces deambulan solos en las fronteras norte y sur o a lo largo del territorio nacional, se les atiende en albergues donde se les hacen valoraciones médicas, sociales, psicológicas, se les proporciona techo seguro, comida, vestido, y se les apoya para localizar a sus familiares y poderlos reinsertar en su ámbito familiar, apoyándoles con los recursos para ello. Ya se han atendido en tres años a casi, en tres años a 60 mil niños no acompañados en nuestro país. La estrategia opera en 255 ciudades en 21 estados de la República. por otra parte, otra autoridad importante es el Instituto Nacional de Migración, ha creado comités interinstitucionales de atención a víctimas de trata de personas en todos los estados de la República. En la protección de los migrantes, por ejemplo, hemos reforzado las acciones para prevenir y sancionar cualquier abuso de los servidores públicos de todas las instancias de gobierno. Ya se creó un cuerpo especializado cuya misión exclusiva es atender precisamente a los niños que recibe el Instituto Nacional de Migración en nuestras fronteras y ayudarles a regresar salvos a sus países y a sus familias. También puso en marcha el programa de repatriación humana con el cual ofrecemos alimento, atención médica y facilidades para que las personas puedan volver a su lugar de origen y a la fecha hemos atendido 200 mil personas en esta categoría. El trato que pedimos y que exigimos desde luego a migrantes mexicanos en otro país particularmente en Estados Unidos debemos también nosotros garantizarlo para los migrantes de otros países que cruzan nuestro territorio. Y a este esfuerzo desde luego se suma la valiosa labor de organizaciones de la sociedad civil que protegen y asisten desde antes incluso que el gobierno a las víctimas de este delito del esnable. Señoras y señores, señoras y señores embajadores, amigas y amigos, trabajemos pues y todos juntos para combatir el delito de trata de personas. En el gobierno federal estamos trabajando además para hacer prevalecer el estado de derecho en el territorio nacional. Concretamente, amigas y amigos, nuestra lucha contra el crimen organizado nacional o transnacional es precisamente una lucha para defender, para preservar, para ampliar las libertades fundamentales de los mexicanos y de todo el que esté pisando nuestro territorio. Lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo. La lucha de México contra el crimen organizado no es contra lo que muchas veces se dice, no es ni única y quizá ni principalmente contra el narcotráfico, es contra la acción de los criminales, es contra el crimen organizado como tal que se ha diversificado y ya no es más una organización criminal sólo enfocada al tráfico de drogas a Estados Unidos como ocurría fundamentalmente en el siglo pasado. Una de las actividades en las cuales se ha diversificado el crimen organizado es precisamente la trata de personas porque ahora sí se dedica como antes a traficar droga a Estados Unidos pero ahora también a colocarla en México y se dedica ahora a extorsionar y a secuestrar y a cobrar derecho de piso y a cobrar cuotas de protección a la venta de mercancías ilícitas y también a la trata de personas para distintos propósitos. El crimen organizado por ejemplo al pasar de su negocio tradicional de tráfico de drogas a Estados Unidos a venta de droga en México en ciudades y pueblos de la República tuvo un cambio medular que debe entenderse pasó de ser una actividad de bajo perfil a una actividad hostil al ciudadano y a las autoridades una actividad tremendamente violenta por las armas que utiliza por los métodos a la que recurre y por la violencia entre un cártel y otro por dominar determinados territorios de acción criminal con ello pues su comportamiento se ha vuelto agresivo y hostil y cuando actúan como dueños de una plaza en donde quieren controlar un mercado eso los ha llevado a usar la esfera de otros delitos entre ellos desde luego el que hoy nos reúne el de la trata de personas controlan por ejemplo al llegar a dominar una plaza en el sometimiento de las autoridades controlan otras actividades criminales desde el robo de vehículos o la venta de alcohol adulterado hasta la prostitución y al controlar el delito o las acciones vinculadas al delito de trata de personas y la prostitución están convirtiéndose precisamente los integrantes del crimen organizado en los mayores delincuentes en trata de personas o bien al tratar de controlar o al establecer zona de influencia en fronteras del país tanto en la norte como en la sur y al establecer rutas de trasiego de drogas de armas de dinero y de personas también el crimen organizado está creciendo en su actividad en el secuestro de migrantes especialmente centroamericanos a quienes se enganchan en sus propios países ofreciéndoles un traslado seguro a Estados Unidos y ya en territorio nacional los secuestran y no los liberan hasta que reciben una cuota enviada por sus familiares en los Estados Unidos la trata de personas pues amigas y amigos es otra razón más para combatir y combatir con determinación al crimen organizado porque las personas que son traficadas como objetos están exigiendo reclamando y con todo derecho nuestra ayuda nuestro valor no nuestra cobardía no nuestra negligencia no nuestro temor porque lo ingenuo amigas y amigos es suponer que si el Estado se repliega si el Estado desiste de su acción contra los criminales esto simplemente van a dejar a la gente en paz eso no es cierto al contrario si el Estado se repliega en su lucha contra el crimen la sociedad quedará aún más inerme y los criminales actuarán con más impunidad con más crueldad ante una sociedad totalmente indefensa y que no lo merece la lucha pues amigas y amigos contra los delitos del crimen organizado como la trata de personas requiere que todos los que conformamos el Estado sumemos esfuerzos por eso como bien lo ha manifestado el doctor Plasencia es fundamental que los congresos de los Estados sigan trabajando en sus legislaciones para prevenir y combatir eficazmente este delito como presidente de la república refrendo el compromiso del Estado mexicano de apoyar decididamente el trabajo de la organización de las Naciones Unidas especialmente en el combate a la trata de personas que es un delito que ofende denigra la dignidad humana hoy México se suma y se suma con júbilo a la campaña corazón azul contra la trata de personas yo invito a todas las mexicanas y a todos los mexicanos a las organizaciones de la sociedad civil a las no gubernamentales a los institutos o instituciones académicas a las autoridades de los tres órganos de órganos de gobierno federal estatal y municipal a los tres poderes de la unión ejecutivo legislativo y judicial a todos los partidos políticos sin excepción a que nos unamos sin reservas a la causa de la defensa de las libertades de millones de personas en México y en el mundo generemos juntos amigas y amigos una nueva conciencia social y que deje atrás y para siempre el dolor y la violencia que deja a su paso la trata de personas y sigamos trabajando y trabajando de manera decidida no sólo para honrar la libertad que conquistaron nuestros antepasados sino para defenderla contra cualquier interés que la haga peligrar y así podamos heredar a nuestros hijos a las futuras generaciones de mexicanos un mundo más libre más justo y más humano enhorabuena por corazón azul y muchísimas gracias a las futuras generaciones Gracias.